de emergencia, el Ministerio de Defensa y el Comando Sur de Estados Unidos anunciaron para este viernes un simulacro denominado Fuerzas Aliadas Dominicanas 2019. El director del COE, el general Juan Manuel Méndez, informó que el objetivo es poner a prueba los procedimientos civiles y militares en caso de un terremoto. El Centro de Operaciones de Emergencia hace un llamado invitando a la población, a las instituciones públicas y privadas, para que este viernes, día 10, a las 10 de la mañana, practiquen su plan de evacuación, plan de emergencia familiar y comunal, así como también descargar los instructivos de qué hacer antes, durante y después de un terremoto. De nuestra página web www.coe.gov.do para que estemos mejor preparados. Vamos a tener un terremoto de una escala de 7.4 que va a afectar toda la nación, pero también específicamente aquí en la ciudad. Entonces, vamos a comenzar con la evacuación del COE y de todas las agencias gubernamentales, privadas, escuelas que quieran participar. Entendemos que ya tenemos un número de escuelas y de entidades privadas que quieren participar y que van a ejecutar su plan de evacuación. Entonces, luego de eso, parte de los efectos que va a tener el terremoto va a ser que se pierden las comunicaciones por un tiempo. Así vamos a obligar al Centro de Operaciones del COE y el Centro de Operaciones de las Fuerzas Armadas que trabajen con sus radios tácticos y busquen una forma alterna de comunicarse y de poder llevar el mensaje. La realización de este y otro simulacro, los organismos de socorro se han preparado durante nueve meses.